sonido electrónico parece que viene de la terminal bla 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 que tengo en mi boletico en mi bolsillo cuando lo vi cheque que habían unas palabras en la pantalla el siguientes conocidos competentes serán anunciados en el tablero del segundo piso anunció de combatiente los combatientes eso debe significar que sabré con quién voy a pelear no lo entiendo del todo pero pienso que debería ir a verlo vamos a explorar como siempre bla bla si ataco a todos acá hay ti algo de datos acá creo que atacaré a todos acá si la veo en la arena tú sabes solamente para decir hola y todas esas cosas vale algo de que le cae mal aquí está nuestra habitación para que voy a entrar en un momento si me gusta venir aquí pero si acaso por si acaso pero no que nada de como ya no sentó nada 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 no sé que no se quita vamos a ser grabado Si lo ves así Y ya Vale Supongo que hay que hacerlo cada cedo tiempo Para que nos digan la información que tal vez sea importante En respuesta a la noticia que me llegó a mi terminal Vi el boletín o el tablero ese de noticias Bla, 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 bla Había dos nombres escritos El primer nombre era el mío El siguiente nombre era Amo Shinjimato Campo de batalla Mar lunar del primer Kirem Bueno, eso La arena en la que vamos a ir Tú eres mi primer oponente Bla, 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 bla Me sorprende que hayas incluso calificado En algún punto En algún punto Shinjimino por detrás Bla, 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 bla Todo es posible Yo, bla, 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 bla Y jugamos diferentes niveles Pero somos amigos Te debo felicitar Llegaste muy lejos Pero vas a perder ya Que todo depende de la verdadera fuerza Así que no te No te vengas arriba Hacer que la gente Ignore sus amistades Para ganar Eso es muy Es muy loco Pues a mí no me caes bien La verdad Pero bueno Vale Que no dejemos que nuestra amistad Haga que nos sintamos Que nos retengamos Que nos contengamos Vamos a pelear con todo Tengo que enfrentarme a Shinji Y a su sirviente No importa cuantas veces Me lo repita a mí mismo El significado de esas palabras Fallan en registrarse En mi cerebro Tengo que matar a un amigo A un humano A un ser querido A un Sí, a un ser querido Cuando No tengo ni siquiera Una pista de por qué Todas esas situaciones Se han convertido rápidamente En una pesadilla Pues a mí me cae más Shinji Si Shinji está haciendo Luz en la situación ¿Por qué me siento Atrapado Como si estuviera atrapado En un infierno? Pues a mí me cae más Shinji Por mí mejor Se muera rápido Vale, pues va a sonar Otra vez un sonido Que bla 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 El primer cifre La primera llave cifre Ha sido generada Ni idea de qué me hablas Pero bueno, gracias Primera llave Bueno, llave cifre primaria ¿Qué demune se supone Que es eso? Supongo que es algún tipo De llave Pero Sería una buena idea Preguntarle a A aquel A aquel cura de antes Cotomine Acerca del mensaje Que acabo de recibir Él dijo que todos los participantes Tienen derecho De preguntar Acerca de las reglas Básicas del torneo Vale, pues sabemos que hacer Vamos a volver a medio hablar Con otra gente Que hay un par más Vale, que hay que Aparte de las batallas De eliminación También hay como desafíos Que no sé muy bien De qué van Pero bueno Lo mismo que dijo antes Que bla 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 Va a atacar a todos A casi la B Porque bla 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 Si tú fallas en el desafío O fallas en conseguir Ambos disparadores Tú no puedes entrar Al campo de batalla Me pregunto ¿Qué pasará Si estás bloqueado Fuera del campo de batalla? ¿Tú pegas por default? Es lo más probable, ¿no? Ok Él es muy fuerte Hay una razón Por la que él Es un hacker famoso Bueno, suerte contra él Ok Estuve en una conversación Cuando tú estás Cuando estamos solos Es fácil Sentirte en casa ¿Qué dice? ¿Newf qué? Nueva info Está bien Ah, el joven maestro Bla 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 El computador registró Que tu Que tu disparador primario A un Que ha sido generado ¿No es cierto? Dos Disparadores Dos triggers Deben ser Conseguidos Para el Hacia el final De cada semana Eso es Si quieres participar En el torneo ¿Disparadores? Un disparador O trigger Es una llave Cipher Es una llave Hacia el coliseo Y un camino Para Y un camino Es una llave Para el coliseo Todos vamos Requieren obtenerlas Durante el El curso De su periodo De preparación Fallan a obtener Un disparador O un trigger En el tiempo Predefinido Y tu Tendrás un game over No te mides tan preocupado Es una siempre tarea Que prueba Que tu se has hizo Para la batalla de eliminación ¿Y por qué son dos? La arena Por si misma Se dividirá En dos pisos Y un trigger O llave cipher Es generada por piso Así que obviamente Los resultados son dos Este trabajo del maestro Del amo Ir a A conseguir Estas llaves cifras Por conveniencia Cada Cada referee No Cada persona se refiere A ella Como su llave primaria Y Como su Bueno Como su trigger primaria Y su trigger secundario Tu se has notificado A través de tu Computadora De tu terminal Portable Cuando un trigger Se genera Vale Como este Entre maestro Está prohibido En la arena Y En el campus Todo el tiempo Si por alguna razón Una batalla ocurre El sistema Automáticamente La terminará Dentro de tres turnos Como Castigo El estatus De cualquier maestro Que se encuentre Que se ha encontrado Peleando en el campus Será Será Bajado de nivel ¿Y qué niveles hay? Pues quién sabe Pero qué importa Ok Que Está molesta Tonterías varias No le parece bien La librería Tenemos Todavía no encuentro Un lugar donde Compramos cosas A ver si algún día Lo encuentro Vale Ahora se refleja Con los triggers ¿No? Que no tenemos ninguno Vale Eso implica Ese menú Que no entendía Vale Esto me está diciendo Lo mismo de antes Pues Algo sorprendente Va a ocurrir Si la consigues Vas a poder avanzar Si no No puedes avanzar Pues El señor Que domine Dijo que Está prohibido Y que se apaga En tres turnos Pero no dijo nada De que haya castigo Los castigos Solo ocurren Si peleas Dentro del campus En la idea Dijo que se apaga En tres turnos El combate Pero no dice nada De que De que se vaya A pagar Digo Que te vayan A desalificar Algo por el estilo Parece que Una nueva Tarea ha sido Anunciada ¿No deberías Ir hacia la arena? Una vez que Las profesiones Han sido Completadas Tú recibirías Una notificación Por tu terminal Sí Pero estoy Medio Investigando La zona Antes de Ir a la arena Aquí está La chica Me pregunto Si tú es Mi profesor Profestizado Aún no lo sé O vale Este es un multimedia Acá no me dejan pasar Aquí hay una poa También Pero tampoco Me dejan pasar Esto me lleva a la azotea Según yo ¿Va a estar Dos acá? No Ya no hay nada Aquí Nueva información ¿Cómo la checo De información nueva? Ah, no tengo ninguna Esquil Ver información De Matrix Oh, a eso se refiere Sirviente enemigo Desconocido Shinji Mato Veradero nombre Desconocido Fantasma noble Desconocido Llave clave Desconocida Enemigo Sirviente Sin confirmar Nivel Matrix 0 Claro Ya sabemos Quien es nuestro enemigo Pero no sabemos Quien es nuestro enemigo Es muy curioso ¿No? Aquí estamos En el Segundo piso Creo No, es el segundo ¿Puede ser el primero? Ey, ¿vas hacia Vas hacia El trigger? Bueno Voy a ir yo Un tatal cretino Como tú Jamás podrás encontrarla Pero suerte De todas formas Pero yo no entiendo Se supone que En la arena La arena genera O sea Inmaduro Como debe ser No podemos dejar Que un insulto pase Bla, 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 bla Su falta de respeto Y madurez Es realmente No gustante O sea Que es un disgusto Él debe ser Derrotado Duramente Amo Déjalo estar En nuestro camino Cualquier cosa Será perfecta Que Hay No Más De Cualquier cosa Que haga Debe ser Perfecta Inclusive Más pequeño detalle Me parece bien O sea En cada En la arena Hay un Hay un trigger Y hay dos pisos Por cada arena Hay dos pisos Así que hay dos triggers Pero Si yo voy a la arena Y consigo el trigger Significa que Shiji ya no lo va a poder conseguir Y va a perder por default O Van a haber más de una O cada quien va a tener su trigger Y cuando yo lo consiga Él todavía va a tener el suyo En su propio lugar Eso Deben saberlo Acabo de conseguir Cosas gratis por Sakura En la enfermería Ojalá que me hubiera soldado Un poco más Ah pues vale Yo también quiero cosas gratis Que tú Tú regalas cosas Una vez por cada maestro Por favor no vengas No olvides venir Pero en cualquier momento Vale Un later powder Que Vamos a ver que hace Supongo que me recupera vida Minúscula O una pequeña Hostia ¿Qué es más pequeño? Minúscula O pequeña Yo diría que Minúscula es menos ¿No? Que pequeña Una bestia de sustancia cristalina Que restaura Un monto minúsculo Del HP Del sirviente Lo mismo Pero un monto pequeño Está bien que digieran Exactamente Cuántos puntos recuperan Pero bueno Ya que El Shard Da 200 Según vi En la Según vi antes La otra cosa Supongo que da menos ¿No? 100 quizá Hice lo mismo de antes Dice lo mismo de antes Ok Puede estar enamorada De su sirviente Está cerrada He conseguido unos objetos En la comisaría Así que es bueno Ir a la arena Estoy listo para ir a la arena ¿Tú has comprado algo? Al menos deberías Ir a recuperar un cristal Ah Un cristal de retorno Sé que te salvará Te salvará el pellejo La comisaría Estará localizada Dos ¿Pero no estamos en el piso 1? No me había fijado Estamos en el piso 1 Pero hay escaleras Para más abajo todavía Eso es de la Cualquier información Que consigamos Va a ir a A parar A nuestra matrix De información Que está en nuestro terminal Vale Vamos a bajar más Que aparentemente Hay más pisos No sabía esto Ah Si es cierto Me acuerdo que Cuando estaba en la introducción Me decía que por aquí estaba Que aquí estaba el comedor ¿No? Pero que no quería ir El personaje Y no me dejó ir ¿Piso de compro cosas? Tú no puedes esperar Batallar sin un estómago vacío Con un estómago vacío Espero que haya algo nuevo En el menú En el infierno La moneda conquista todo Bienvenido a la comisaría O a la No sé Comisaría No sé por qué es comisaría Vamos a buscar Que significa comisario Porque no No creo que significa comisaría Realmente Comisario Lo escribí bien Comisario ¿Sí? Dos reducciones más El comisariado Vamos a llamarlo La cafetería Porque suena mejor Tú puedes comprar O vender Objetos Y Trajes formales En la En el En la En este lugar Bla 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 Si tú tienes una Objeta Tú no puedes venderla Comprar Objetos Panja Kizoba Recupera Una Un monto minúsculo Del Los Del maná Del amo Lo mismo Pero este está más barato Supongo que recupera A menos Etherpowder Tengo cinco Y Usala Usalo para escapar De la arena Y regresar al campus Vamos a comprar uno de estos Vamos a comprar dos Por si acaso Uno de estos Y dos de estos Y ya Y Ropas formales Aumenta El maná Del amo En cincuenta La que yo tengo Lo aumenta En diez Así que está mejor este Esto sí peor Todo mi dinero Así que Cambiar Sí Durable Durable Sí, durable Vamos a vender El otro Que teníamos Porque ya no sirve De nada Ahora que compramos Este nuevo Bueno A menos de una piedra Supongo Vale La apariencia no cambia Por lo que estoy viendo Eso me disgusta Un poco Sinceramente Ya saben Que yo siempre soy De Si me cambio Un equipo Quiero que se note En el personaje En el render Pero Me molesta un poco Que no se cambie Pero tampoco es para tanto Es como de bueno ¿Qué esperaba De un juego de PSP? Aumentarle el mana En cincuenta Supongo que luego Vamos a encontrar Otros que aumenten Otras cosas Y van a Bueno, no sé El amo Solo tiene mana Así que Que más le pueden aumentar La velocidad Por ejemplo Antes de que se me olvide ¿Has conseguido La ropa formal? ¿Ya? Algunos Algunos tipos De De estas ropas Tienen la habilidad De usar El code cast Es una especie De taumaturgo Taumaturgi Taumaturgi Taumaturgia Taumaturgia ¿Y eso qué significa? Facilidad para realizar prodigios Vale Hay un número Diferente De hechizos De code cast Asegúrate de Tener acceso A lo que requieras O de saber A cuál tienes acceso Eso está bien Saberlo Vamos a A explorar La zona de afuera Antes de De irnos a la arena Como veo ya Lo de la La escuela ya da igual Lo único que puede Es la arena Prácticamente Aquí podemos Medio hablar Y todo eso Pero ya no sirve nada Oh Casi lo olvido ¿Has completado El desafío O todavía no? Allí en ¿Quién eres tú? ¿Por qué me estás preguntando eso? A ver ¿Quería? Esta tipa de antes Supongo que va a decir lo mismo Aunque no recuerdo Lo que fue Ah no Dice ahora Que si ya conseguiste Los triggers Si tú no los triggers No puedes entrar Al coliseo Para de la manera Todos te dicen lo mismo ¿No? ¿Por aquí qué pasa? Ah no puedo avanzar Vale Antes de ir con el Antes de ir a la arena Vamos a ir hacia Hacia la Hacia la habitación Para hablar con Saber Y ya vamos a la arena A ver si hago Algo nuevo Porque cambio el No sé El tiempo Que no quiere pelear Que quiere Digo Que no quiere hablar Que debiéramos Enfocarnos en pelear Pues vale Le voy a guardar la partida Pero se me lo pide Realmente no hace falta Porque puedo guardar Puedo guardar desde aquí Da igual si guardo En la habitación o no Ronda 1 Día 2 Que es de hecho Lo que puse en el stream Es justamente eso Semana 1 Le puse No ronda Creo que no voy a ponerlo de día Porque por lo que veo Ahorita voy a ir a la arena Y pues no es lo que tome Mucho tiempo Vamos a hablar con esta gente Porque no hablé con ella antes Vale En la arena solo puede estar Tú y tu oponente No puede haber más gente O sea yo imagino que sí que habrá Pero No estará en la misma ¿No? Vamos a ir hacia la nova Digo hacia la nova Hacia la misma Nivel de arena 4 Bla 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 Covice y lujuria Se combinan Ahí está su sirviente Ya no puede terminar Lo que decía abajo Porque me gusta ver al sirviente ¿Qué era eso? Era como Un pirata ¿No? Esa aura Deberías tener precaución Amo Un amo débil Y su sirviente Están en algún lugar Están en algún lugar Cercano Pero esto puede ser Una buena oportunidad Para obtener algo de información ¿Deberíamos seguirlos? Mientras están en la arena O Y debo advertirte Que si tú Puedes la oportunidad De aprender algo Esta información Se puede dar para siempre O sea Te están diciendo Ve a enfrentarte a Shinji Tienes 3 turnos Y puedes servirte de algo Además Tú puedes entrar a la arena Una vez por día Así que ten cuidado Explórala bien antes de salir Sin problemas Vale Aquí tenemos Tengo aquí Mis notas de los enemigos El primero es este Claim Que ya dominamos A la perfección prácticamente Tanto que ni siquiera Nos ataca Como pueden notar Break, break, ward, ward Break, break Supongo que los sirvientes De los enemigos También tienen patrones Pero serán muchos más Por ejemplo De este Claim Debemos conseguir 5 patrones Yo imagino que Nos vamos a morir Siento que no O sea Antes los mataba De un turno Ahora me costa más O sea Subo de nivel Y en lugar de que los enemigos Se vuelvan más fáciles Como que tienen más vida Vale Es lo bueno Porque conseguimos Conseguimos afuera Principalmente es por eso Que Yo me acuerdo que iba a bajar El volumen No sé si al final lo bajé o no Pero voy a bajarlo más Porque Después suena un montón Si es aguador ¿No? No Tengo que sonar Confirmar Cuando comenzamos Una batalla Suena Una especie De brillo Pero suena Muy muy fuerte Y las voces Se pierden Así que está bien Que se pueda Un momento Ok No, un momento Ahora sí Ahora sí Ya está Break, break, attack, break Como digo Supongo que los sirvientes Tendrán también Sus patrones Definidos Pero tengan como un montón Así que Será más complicado De prever Es lo que estaba comentando Antes Que me parece que Más que un juego de estrategia Se vuelve un juego de suerte Entonces Cuando no sabes La estrategia del enemigo Ya es más de suerte Que luego Dese enfrentarte a ellos Perfectamente Dice que Matamos a uno Y vienen otros Y viene otro Pues es lo más normal En realidad Ah mira Ahí está Shinji Antes estaba la mosca Esa extraña Ahora ni siquiera sabe este Vamos a matar a ese enemigo Antes de Quitamos a Shinji Lo bueno es que puedes usar objetos Y no perder el turno Eso está muy bien ¿No? Como en Pokémon Que pides el turno Break, break, attack Supongo que el nombre De 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 El semito de Shinji No lo va a tener Así que le voy a poner Shinji Servant Ya que se ponga su nombre Pues le autorizo Servant Cuando digo poner Me refiero a ponerlo Aquí en mi En mi En mi En mi Cosa esta En mis notas De enemigos Que me he enfrentado Vale aquí está Shinji Ahí están Bla 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 Su sirviente Amo es común Ver a los enemigos en la arena Tú no debes Convertirte Bla 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 Pero podemos aprender Más sobre sus planes Supongo que se refiere a sus patrones ¿No? Pues no es como si pudiera elegir Está en el camino No lo puedo evitar Ahí viene más lento Mientras tú estás aquí Yo ya conseguí el trigger ¿Qué pasa con esa mirada? Tus habilidades son patéticas Comparadas a las mías Así que no te Sorprendas No esperes mucho de ti Y hablando de perder Déjame presentarte A mi sirviente Vamos a ganar Así que no importa Realmente no me importa Si tú puedes Conseguir tu llave cifre Tú podrás Aceptar Tu game over Si no eres capaz De conseguir tu llave cifre Puedes aceptar Tu drota Justamente aquí Seriamente Siéntete Siéntete libre De huir Siento que vas a usar pistolas ¿Eso cuenta como Arquero? No son flechas Pero dispara cosas Así que Cuenta como arquero Mira, mi maestro Es un hombre Como que no la domina Muy bien Lo normal en Shinji Que admira que está tan Tan malvado Que pueda Vencer a un amigo Vale, batallamos Advertencia Mensaje del sistema Seraph Confortación entre Amos en la arena Están prohibidos Tenemos tres turnos En tres turnos Se va a desactivar La batalla Vale La parte mala Es que no tenemos Ninguna pista La parte buena La parte buena Es que Vamos a protegernos No, no vamos a protegernos Porque si nos protegemos Y nos hacen un break Perdemos Así que vamos a Hacer un poco de todo Y vamos a intentar ver Que es lo que va a hacer El Break Ataca Defiende Break 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 Ataca Defiende Break Break Y Break Vale Tenemos uno de ya Ya tenemos un patrón Vamos a contrarrestar Este patrón ahora Seguramente lo va a cambiar Pero por lo menos Ya tenemos Una idea Siguiente patrón Ataca Break Break Defiende Ataca Defiende Y me faltó uno Porque no sé cuál fue Ok ¿Saben qué es lo malo? Que no estoy viendo No estoy viendo nada Esto no está haciendo Bomi para nada Vamos a contrarrestar Ese Ataca Ataca Vemos qué tal sale Defienden Atacaron Atacaron Atacó Atacó Lo mejor de nuevo Supongo ¿No? Bueno Está desactivo Automáticamente El sistema Seraph Ya puso Un ojo En nosotros Bueno ¿Ves? 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 Es muy probable Que sea un arquero Pero no se Segura También puede ser Un Ryan En realidad Conseguimos un poco De información Del sirviente Del tipo Este Así que Estamos en nivel Uno Selecciona el menú Matrix En las opciones Para ver la información Matrix Esas son La información Que has conseguido Hasta ahora Información que tú Tengas de tu puente Te dará acceso A A A La Te servirá Vaya Cuando tú Tengas nueva información Nueva información Aparecerá En la Ya lo sabemos La iluminada Checala Para que sepas De qué Estamos hablando Investigando la arena Pues podemos encontrar En nuestros amigos Y aprender De Una manera De De tomar Ventaja De ellos Supongo que Tienes razón Praetor Praetor Que si Voy a explorar Toda la arena No te preocupes No planeo no Explorarla Vamos a regresar Para recuperar vida Ya que Podemos hacerlo Saber la misma función Que tenemos Tenemos ya la figura Es Probablemente arquera Y ya Arquera Quizá Lo veo que tenemos La fuente aquí Lo malo que Probablemente Esta fuente Solamente aparezca En este nivel Así que Tenemos que aprender A jugar O a conseguir Mucho dinero Para que luego No tengamos problema Con comprar Objetos de curación Que también son tan caros Y aparte los enemigos Te los dan Así que Mientras farmeras Lo suficiente Vas a tener Vamos a seguir Explorando la zona Para ir ganando Experiencia Conseguí Tres patrones De Shinji Probablemente No sean buenos Pero lo voy a intentar Nuevo enemigo Se llama Se llama Inspire Bueno Lo puse mayúsqueda No vale Que más da Tiene que Va a ser protección Así que Ese si lo vamos a romper Vamos a usar Ataque Ataque Defensa Break Break Defensa A ver que pasa A ver que hace él Defendió Se defendió Usó un break Ouch Atacado Usó guarda Y usó guarda GG BAG Supongamos que va a ser lo mismo Así que vamos a usar Esto 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 Y no 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 Y esto Ok Siguiente patrón Atacó Se protegió Se protegió Se protegió Atacó Y se protegió Vale AG GG AG Vale Si tiene Si el tercer turno Es una protección Debe ser Bueno O uno nuevo O el que acabamos de ver Así que vamos a hacer Lo mismo que hicimos antes Que es protección Romper, romper, romper Protección, romper Vamos a ver si hace lo mismo O no Atacó Se protegió Se protegió Turma extra Vale Se hizo lo mismo Entonces tenemos Dos patrones De este enemigo ¿Por qué suena tan fuerte Los sonidos O sea Suenan muy muy fuerte Espada de Kendo Vale Esta es la La espada De Taiga La que nos Nos pidieron Que recuperásemos Recuperásemos Vamos a la fuente Otra vez Porque siempre viene Bien la fuente Supongo que aunque Se cure Saber Si yo en algún punto Me quedo sin maná Pues ya no podré Sostener a Saber ¿No? Físicamente hablando Así que O sea Físicamente me refiero Que no puede El cuerpo de El cuerpo físico De un sirviente Funciona de manera Se mantiene activo Se mantiene existiendo Gracias al maná del amo Si el amo Se queda sin maná O muere Y ya no tiene Cómo alimentarse De maná Pues también El sirviente Desaparece Allá no tener Una fuente De De la cual Alimentarse Tener eso en cuenta Entonces yo imagino Que si Aunque le cure La vida A Saber Si yo voy Y dejo De tener Maná Pues vamos a morir También Así que Por eso Es que también Vienen comida Para mí No solamente Para Saber Sino también Para mí Se puede decir Que también Es como mi resistencia O mi vida Vamos a ir Por el mismo camino De antes Ojalá que luego Ya haya una Una veedad Para correr más rápido Porque si vendrá bien También Tenemos que conseguir Nuestro trigger No me voy a ir De la arena Hasta no explorar todo Aquí está Aquí está el El bicho Es extraño No buen enemigo Se llama Krix Vale Patrón Va a atacar Vamos a defender 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 Atacar Break Atacar No Break Atacar No sé si la cierre Lo que pasa Primero que nada Usó un break Usó un ataque Usó un break Usó ataque Usó un break Creo Y usó otro ataque Vea 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 Este patrón Es diferente Así que no sé Que vamos a hacer Vamos a hacer Esto Veamos Veamos que hace Usó break Usó ataque Usó break Usó break No Creo que usó ataque Y el último no lo vi Pero creo que fue break Ahora vamos a usar el primero Yo creo que es el que usó primero B A B A B A Entonces vamos a hacer Esto 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 Ataca Vamos al mismo patrón de antes El último no sé si fue ataque o fue break Es que me pierdo mucho Sinceramente Vale, conseguimos un trigger Cada piso Bla, 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 bla Bla, 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 bla Cae dos por ronda Así que no olvidemos conseguir el segundo Aquí está el final por lo que veo nada más Así que vamos a regresar Porque hay como una fuente No sé si es una fuente o un objeto Así que vamos a regresar Veo que se iluminó un rombo de estos De los que están ahí donde es el día Supongo que eso significa que Vamos a enfrentarnos, ¿no? En el peor caso puedo usar una curación Creo que significa que conseguimos Una información de cuatro Que podemos conseguir de nuestro enemigo Vale, estamos contra Inspire De nuevo Puede ser cualquiera de los dos patrones Que tengo ya hasta ahora Vamos a suponer que es el segundo Que es el primero Vamos a suponer que es el primero Break, break Ataca, break Y si no Lo vamos checando Si le hacemos daño Significa que es el primero Si nos ataca a nosotros Significa que es el segundo Y que aparte vamos a recibir más daño A ver Si es el primero Con el que estoy haciendo ahora Voy a pegarle 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 en todos Pero si es el segundo Voy a recibir Un golpe Otro golpe Tres golpes voy a recibir Si me equivoco En cambio si pongo Si pongo como si fuera el segundo Me protejo No pasa nada Rompo Ataco y me golpea a mi Ya tengo Ya tengo un golpe Me protejo y no pasa nada Rompo y me ataca Rompo y me ataca a mi No, espera, espera A ver Si yo actúo como si fuera el segundo En lugar del primero En el primer turno me protegería El se protegería No pasaría nada En el segundo turno Rompería Y el se protegería Y le haría daño Porque está fijo ese En el tercer turno yo rompería Y el También rompería Así que ambos nos golpearíamos Vamos a poner como que Fue un primer golpe En el cuarto turno rompería Y él me atacaría Y ya tengo un segundo golpe En el cuarto turno me protegería Y él se protegería No hay golpe Y en el quinto turno rompería Y él se protegería Solo tengo dos golpes Es decir Que aunque Es decir que es mejor reaccionar Al segundo patrón Que al primero Porque recibiría menos daño En caso de equivocarme Ahí está la estrategia ¿No? Del juego Ver que Que escenario Me hace menos daño a mi Y rezar porque le haya atinado Entonces vamos a Vamos a suponer que es el segundo patrón También puede ser un tercer patrón Que aún no tenemos Pero vamos a suponer que es el segundo Porque es el que menos daño Me haría a mi Si me equivocase Entonces vamos a suponer Que va a atacarnos Nos protegemos Le rompemos Le rompemos Le rompemos Le protegemos Y le rompemos A ver si atinamos Y si no pues Hacemos los golpes Atacó Se va a proteger Se va a proteger de nuevo Cuelpe extra Se va a proteger de nuevo Era el segundo Era el segundo Va a atacar Y va a protegerse Le hicimos bien Le hicimos bien Le hicimos bien Se protege en el tercer turno Se significa que Solamente puede ser Uno de los dos patrones Que yo tengo anotados Por lo menos Que le hemos descubierto Así que vamos a Hacer lo mismo Que antes No funciona así Vale, ya está Colgo de Eter El polvo de Eter Debe ser menos Menos fuerte Que la Que el Que el fragmento Estoy regresando A la fuente A pesar de que De que podría curarme Con un objeto Porque quiero ahorrar Todos los objetos Que pueda Para la siguiente fase Preveyendo que no va a haber Que en la siguiente fase No va a haber Más fuentes Vale, fantástico Este enemigo Ya no es ningún problema Porque ya tenemos Dos patrones Solo tiene tres Ah, ya que los estuvimos Farmeando No saco más patrones Deben ser estos Nada más Yo estoy suponiendo Que en los siguientes niveles No va a haber No muere En serio Yo supongo que en los siguientes niveles No va a haber fuente Porque si hubiese fuente No habría necesidad De que existan los objetos Más que para combates específicos ¿No? Muy complicados Como por ejemplo Contra los sirvientes Los objetos van a ser Ultra necesarios Pero siento que Que tendrías la necesidad De crear De llevar objetos Y por eso pienso Que no va a haber fuente En todos los niveles Sería No sé Reducir mucho La dificultad del juego Ah, me caí otra fuente De hecho Si quiero una fuente Entonces Ya lo he sabido Me venía a recuperar A esta y no a la otra Antes de irnos Vamos a A conseguir Todos los patrones Del Inspire Y del Krix Que estamos Que estamos Enfrentándonos Que acabamos de descubrir Aprovechando Que tenemos las fuentes Así conseguimos También un poco De experiencia Objetos Que también Son super importantes Y Le damos Un poco de tiempo Como digo Este ya no es un problema No tenemos ya Una bolsa Prácticamente nunca Vamos a hacer daño Un poco de tiempo Que no es un problema Debe haber Otro puesto Supongo Supongo Que la salida De ya Es para irte No para subir Al siguiente piso Aunque también Podría ser Hay un apueto Que nos aparecen Vale Estos son Inspire Si tú lo dices Vale Lo mismo que antes Tiene protección En la segunda Así que vamos A suponer Que es el segundo Patrón Y si nos equivocamos Solo recibimos Dos golpes Entonces vamos A hacer Defensa Rompe 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 Defensa Rompe Ok Es el primer Patrón Vamos a recibir Dos golpes O no Este no es el segundo No Es otro Es un patrón No Se protegió Tres veces Se protegió Una cuarta No vi que hizo No sé más Creo que fue Pura protección Porque no recibí daño Y me equivoqué Dos veces Ok Si ahora ataca Debe ser afuera El segundo patrón O un patrón nuevo Que también puede ser Entonces vamos A reaccionar El segundo patrón Va a atacar Se va a proteger ahora Va a volver a protegerse Un golpe extra Vuelve a protegerse Y muere Ya está Le llena información Del enemigo Un tal doble de experiencia Que los Que los Claim Y tenemos Un objeto nuevo Que es Fonix Scarf Una 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 ¿Cómo se llaman? Bufandas Bufandas del fénix Es un Una cosa formal Un atuendo formal Amo Es bueno conseguir algunos La mayoría de atuendos formales Están imbuidos Con Con poderes especiales O habilidades especiales Que Conocidas como Codecast Para usar esta habilidad Es presión a cuadrado Claro Claro Solo son estas instituciones Equipadas Habilidades ahí Los Amos Pueden tener Pueden ganar acceso A programas Poderosos Llamados Codecast Equipándose A todos formales Por ejemplo Equipando La bufanda Fénix Te permitirá usar Un Codecast De la cooperación Llamado Curación Tú puedes acceder A la curación Presionando Esto supongo Que va a gastar A maná ¿No? No creo que sea gratis ¿Y cómo me la equipo? Ah Aquí ¿No? Sí Aquí está Incrementa El maná En diez No en cincuenta Así que pego cuarenta Pero me da Curación Lentamente Recupera Recupera El HP El siguiente Maná Usa Treinta de maná ¿Y cómo lo equipo? Ah Vale Aquí Ah vale Son Ah Tengo dos espacios Ok Vale Vale Entonces no pierdo nada Perfecto Entonces ahora puedo hacer esto Y activar Codecast De recuperación ¿No? Que recupera El HP de mi sirviente A costo de diez No De treinta De treinta puntos de maná Míos Está bien Está bastante bien Como digo Vamos a A farmear A los A los enemigos estos Al Inspire Al Krix De la Inspire Tenemos Un tercer Un tercer patrón Del Krix Tenemos un tercer patrón También Un presumible Tercer patrón Que podría estar mal Pero que creemos Que está bien Ojalá corría Más rápido Pero bueno Ven a mí Amigo Termina por la acción Podría ser cualquiera Podría ser cualquiera De los dos Si reacciono al segundo Si reacciono al primero Recibo tres golpes Y es el segundo Pero si es el tercero Que es por la protección Me haría break Break Golpeo Golpeo Recibo daño No pasa nada Y golpeo dos veces Así que es mejor reaccionar Bueno si reacciono al primero Y es el segundo Recibo tres golpes de daño Pero si es el tercero Recibo solamente un golpe de daño En cambio si reacciono al segundo Haría break Y haría daño a ambos Sea cual sea Luego haría No esperense ¿Qué? No Aquí me protejo No pasa nada Luego hago break Que hago daño a todos Luego haría break Y él me golpea Y ambos nos golpearíamos Sería un empate En caso de que sea el primero En caso de que sea el segundo Le golpearía Luego hago otro break Y él me golpearía a mí Primer golpe mío En el segundo patrón Lo golpeo a él Luego me protejo Y no pasa nada Ok es mejor Es mejor reaccionar al segundo Al segundo patrón ¿Es el primero o el tercero? Es el tercero No es el segundo No 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 es el tercero Es el tercero Fijo No sé No sé No sé No sé qué pasó Sinceramente Lo mismo de antes Podría ser cualquiera Así que vamos a reaccionar De nuevo al segundo Aunque creo que el anterior Fue el tercero Pura protección Vale Este es el primero patrón Va a atacarme Protección Y protección Primer patrón esta vez Podría ser el primero O el tercero Pero como ambos empiezan Con Con break Dejamos allá Con esto Aquí sale la mosca Cricks Supongo que ya se recuperó Sí ya se recuperó Este tenemos Tres patrones Y del tercero No estoy tan seguro Así que Podría ser el primero O el segundo Y ambos empiezan igual Así que vamos a atacar Luego a protegernos Luego atacamos Luego Una de esas dos Luego también Una de esas dos Y luego una de esas dos Ya a partir de aquí Ya es al azar Vamos a suponer Que es el primero Porque supongo Que es el más Factible Entonces Si es el primero Vamos a protegernos Ahora Luego a atacar Y a protegernos B, A, B, A, B, A Vamos a ver si funciona Si es el segundo A partir del tercero Vamos a empezar A recibir daño Los primeros Son fijos Ah, ok No Es el cuarto Es un tercero Otro break 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 Atacó Y va a usar break ahora Ok, no Fue un nuevo Y no estoy muy seguro De que fue lo que pasó Vamos a hacer lo mismo A ver si conseguimos Información nueva Break Ataca Break Todos empiezan igual Los dos que tengo Empiezan igual Así que pues Ya lo hago Lo uso break Va a atacar ahora Y va a usar break Ah, ya atacó Tengo B, A, B B, B, B B, A, B, B, A, A Ahora por ejemplo Puede ser el mismo Que hizo antes O puede ser El segundo Pero en todo caso Creo que tiene suficiente daño Como para morir De esto Así que Solamente se cambia No, supongo que va a ser El de nuevo Break Ataca Break Y está muerto No Entonces otro break Bueno Bueno, el extra muere Este da mucho más experiencia Si yo espero conseguir Alguna habilidad Para saber Pronto Porque Estas bien Que tuviera Yo ya tengo Una Pero Vamos a ver Como funciona El healing Pues eso Cura y recupera ¿Cuánto curó? Como 50 Y aparte A mí me da mana Bueno A mí me quita mana Pero recupera Cura como 50 Quizá Vamos a intentar Descubrir Cuánto exactamente Recupera Porque no va a venir Bien saberlo Para saberlo Pues solamente Tenemos que Pues dejarnos golpear Prácticamente Estaría bien Que se pudiera Saltarte Saltarte Algunas cosas Por ejemplo Esto Saltármelo Pero como ya sé Exactamente Que va a hacer No sé Que se pueda presionar Algo para saltar 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 Solo ver el daño No Sin las animaciones No es que nada Para ahorrar tiempo Subimos de nivel Conseguimos más mana Un montón más de vida Y otros tres modos De 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 Que aún no sé Cómo se activan Vale Vamos a A Quedarnos como a 200 De vida Para ver exactamente Cuánto nos recupera El La curación De Codecast Vale Entonces Es un Inspire Si empiezo atacando Tiene que ser el segundo Ojo Quiero que me hagan daño Pero tampoco voy a dejarme Una Y otro break más Más el extra Recupera Quedan como 18 de vida 15 Es como si todos En mi Estuvieran la misma Defensa siempre Nada mal De hecho Estaba bien Ok Si bloquean En el Quinto Movimiento Debe ser O el primero O el tercero Vamos a suponer Que es el tercero Para jugárnosla Y a ver si recibimos A un poco de daño Y aparte va a morir Creo que va a morir Tratamos el primer golpe Bueno ya nos da menos experiencia Lo normal Supongo que ahora El claim este Nos va a dar Mucha menos experiencia También Como digo No vamos a curarnos Por el hecho de que De que necesitamos saber Cuanto Cuanto de curación Nos da exactamente La curación Esos datos Que son como nimidades Realmente Viene bien saberlo A la hora de la verdad Viene bien saber Esa clase de cosas Pero nunca sabes Cuanto vas a necesitar Saber esa información Protegen el tercero Y en el sexto Puede ser Nada más De hecho puede ser El segundo O el tercero Vamos a suponer Que es el segundo A ver si no recibimos Tanto daño Aunque ya se que Era el tercero Ahí hacemos extra Vamos a proteger Protegen el sexto Puede ser cualquiera Tal cual Puede ser cualquiera Vamos a hacer el mismo De antes Es el primero O el tercero Ya no se cual fue Este para mi es un nuevo Ah no No es un nuevo Es el primero Si es el primero Se protege en el cuarto Puede ser el segundo O el cuarto O el tercero Vamos a usar puro break Es el tercero Patrón Voy a la protección Si no me hubiera hecho daño En el primer turno Aquí va a salir la mosca Bueno aquí Dando la vuelta Por supuesto ¿Esto no sale? Que raro Ya va a pasar el tiempo suficiente Para que se regenerara Tú puedes mosca Aparece Yo te invoco mosca Que no aparece la mosca ¿Por qué como me ataca? ¿No me está viendo? Ah ya está Vale Eso es lo que nos va a hacer daño Así que aquí viene bien Para saber Cuanto nos cura la curación Ataca en quinto Podría ser el segundo O el tercero Y ambos tienen tres turnos iguales Así que vamos a usar Ataca Break No Ataca Protección Ataca Luego tiene un cuarto turno igual Atacamos Defendemos Y aquí cambia O ataca o hace break Y nosotros vamos a hacer break Si chocamos Bueno Es que puede ser uno o otro Da igual Atacamos Protegemos Vamos a usar break ahora Ataque extra Vamos a hacer break Para atacar Y O ataca o hace break Uso break Ataco Era el tercer Era el tercer patrón Break en cuarto Podría ser cualquiera De los dos Que acabamos de ver Vamos a suponer Que es de nuevo el tercero Entonces hacemos Igual Como digo Siempre empiezan igual Así que Ok Es diferente Ataco Fuf Ya me perdí Ya me perdí No Me perdí No sé cual No sé que hizo Un quinto Un quinto fue break Eso fue un nuevo patrón Y no lo anote Bueno Vamos a suponer Que va a ser lo mismo O sea Va a ser lo mismo Que la vez pasada Que la primera Si fallamos Así perdí Así perdí Así perdimos la vida Ataco Uso break Uso break Uso break Y murió Y desconocido Voy a poner X De que no se No X es el extra Voy a poner entonces D y D De desconocido Vamos a Usar la curación A ver cuando recupera Tengo 324 Me recupero toda la vida Recupero Rayos Recupero toda la vida Eso no me sirve Vale Necesito Que cuando tenga 100 de vida Lo voy a usar de nuevo No sabía exactamente Cuanta vida No Ok Por lo menos Recupera Si tengo 512 Y me equito 324 Son 200 Menos 12 200 Menos 12 Son 188 Por lo menos Recupera 188 De vida La cosa esta La curación Probablemente Le copieré 200 Para que sea Un número cerrado Pero Quien sabe No Como digo Aquí vendría bien Al son Segu toppulla Esta es La curación Cuentr CA En También vendría bien saber si la otra cosa esta, la salida nos lleva al segundo piso o nos lleva afuera Probablemente no nos lleve afuera la verdad Podría ser cualquiera, vamos a suponer que es la Vamos a suponer que es la tercera Se protege ahora Es el primero, va a atacar Va a protegerse y va a protegerse Lo mismo Se protege, se protege de nuevo Se protege o hace break El tercero va a poder protegerse Así que esta muerto ya Bueno, el siguiente turno va a ser muerto, ese no Porque subo de nivel pero Pero Saber no consigue mas ataque, siempre hace el mismo daño Subo de nivel? Pero Saber no sube de nivel Soy yo el que sube de nivel Eso hace que mi silencio tenga mas vida Hace que yo tenga mas mana Aumenta los skill points Pero no sube de ataque de Saber Y de hecho cuando suben, cuando muestran las estadísticas que suben No dice nada de que suban la estadística de ataque de Saber Subir de nivel no hace mas fuerte a Saber Justamente que subir de nivel soy yo, no Saber Así que tiene sentido que no Que no suba de nivel Es el Es el primero Es el segundo patrón A, G, 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 A, G Entonces vamos a hacer Esto y ganamos Tiene sentido que Saber no aumente su fuerza Porque el que sube de nivel es el amo No Saber Eso hace que Saber tenga mas vida Porque tengo mas mana Le puedo dar mas presencia a mi sirviente Por eso nos ha ganado Fuerza Deben ser los skill points Me equivoque Ataco Ah es el segundo de nuevo Polvo a Eter Creo que vamos a irnos ya Porque yo pues Siento que debe haber alguna forma En el campus De subir De usar los skill points Para hacer que Saber mejore Así que vamos a esperar que salga este Krix Y nos vamos a ir ya Seguimos que no te deben salir Por supuesto, no? Vamos Tu puedes Aparece ya Porque Si realmente no esta subiendo Si realmente Saber no esta mejorando Cada vez que subimos de nivel nosotros Tiene que haber una forma De hacer que se suba de nivel también ella O mejorar sus estadisticas base Ok Si usa break Puede ser cualquiera Pero si usa attack Puede ser el segundo o el tercero Como ambos tienen prácticamente lo mismo Vamos a hacerlo de Esto, 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 esto Y aquí es donde varia la cosa Vamos a usar break Porque no hemos usado break En todo el turno Vamos a usar break Para atacar Vamos a usar break Ataque extra Vamos a usar break Para atacar Ataco break Ataco Era el tercer patrón Break Break Puede ser cualquiera Vamos a hacer lo mismo No, de hecho no De hecho no Solamente puede ser el cuarto Que es el desconocido El que no termine de llenar Se ataca Break, break, break Y aquí ya no se que hace Porque se murió Así que vamos a defendernos Y luego usaremos break A ver que pasa No esta rango de morir Así que probablemente Vamos a poder descubrir Que es lo que ocurre aquí Ataca Break Break Golpe extra mío Break Y no se que va a hacer ahora Ataco Y ataco Vale A, B, B, B A, A Cuarto break Podría ser cualquiera De los últimos tres patrónes Que tengo Está muerto Así que es más probable Que haga ataque aquí Me equivoqué ¿Qué era eso? Me protegí Pero Ataco dos veces Ataco dos veces seguidas? Es un nuevo patrón ese ¿Cuánto vida me queda? ¿Cuánto vida me queda? Suficiente para no Tener que usar el codecast Bueno, vámonos ya Vale Vale Estamos en la habitación esta Lo cual me parece muy bien Hemos fallado Hemos fallado miserablemente hoy Que oculto mi identidad Sin hacer Bueno, uno no puede ser un héroe Sin hacer conocido su nombre Así que por eso me duele Ocultar mi identidad Pero ganar información del enemigo La identidad del enemigo Será Imponente para llevarnos a nuestra victoria Conseguimos una información del enemigo Conseguimos una información del enemigo Y... 100% del primer piso Tenemos todo Aquí hay el segundo piso ahora Conseguimos un poquito de información también Vamos a guardar la partida Quedan cuatro días para el enfrentamiento contra el señor Shinji Amo He informado Le informé ayer en la arena El conocimiento de las estéticas del enemigo Es una clave Por esa razón Debemos... Explorar el campus por información cada día Cuando tú estás a la arena Tú... Te olvidas de cualquier otra información La investigación por ese día Los humanos no replican sus acciones Pero esto sí Así que lo que hayas perdido un día Se pide para siempre Haz un hábito El investigar el campus Y escuchar a otros Antes de entrar en la arena ¿Entendiste? Sí De hecho lo hago Vale Empezamos la investigación de hoy Es lo que hago ¿Te vas a decir lo mismo de siempre? Es raro No puedo... No puedo hacer que Tosaka me tome seriamente No importa que haga Solo observa Voy a mostrarle lo malvado que soy O algo así dijo, ¿no? Ah... Sistema extraño Ah... Sistema extraño Ah... Que es tu... Que mueres y pierdes Pero esto es contra Shinji El padre de Kutomiya dijo... No dijo que... No fue quien dijo que los dos están... Vanillados fuera del Coliseo El sistema será... Te destacará... Ahí... Pero tengo cuidado porque puede ser panelizado Sistema extraño Sistema extraño Mira... Eh... Nuestro mejor amigo amigo está bla 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 En una disputa Claro, dame chance, ¿no? Voy a hablar con esta gentusa primero Sí, ¿por qué no? Espero que Shinji está peleando con todos acá Ok Hay cámara... Hay cámara semi libre en la arena Pero aquí no Aquí está... Fija la cámara Eh... Bla 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 Me acerqué a... A Shinji Parece que estaba hablando con alguien ahora mismo ¡Pero sin voces! ¿Has estado dentro de la arena? En un... Un lugar interesante, ¿no? ¿No crees? Pensé que estaba... Que era impresionante la primera vez Pero es... Realmente es... Primitivo Parece un océano Se acabó de una historia Inclusive vi a un amo que... Managed to some Armstrong Ok Lo siento, pero... Bla 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 Solo me he empezado contigo Bla 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 Un hacker premier de Asia Shinji mato Bla 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 Claro... Espera... Con su armada para apoyarme Soy invencible Nada puede... Incluso tocarme Debes estar... Estás demasiado confiado Como para darle información Sobre tu sirviente a un enemigo La voz elegante Solo puede ser de Tosakarin Solo ella podría... Arrollar el... El orgullo de... De... De Shinji con una palabra La cara de Shinji Se colocó roja Tal... En el momento en el que... Es... Es... Se dio cuenta del... Del gran error que había... Que había cometido No sé cómo vi que estaba roja Si estoy detrás de él Pero bueno... Así soy yo... Soy omnipresente realmente Estoy como a tres metros Y me di cuenta que se arrojó ¿En serio? Menuda vista que tienes... Hakuno Ah, sí, sí, sí... Exactamente... Es como un premio, ¿no? Para... Para ver que somos... Que somos... Enemigos Pero nos respetamos Digo... Realmente estaba mintiendo, ¿no? Que es que... Que es realmente que... Que lo que dije era verdad Ja, ¿cómo crees? Era mentira Una simple palabra Nunca podrá exponer El verdadero nombre de un sirviente Después de todo Una clase que controla a una armada Y está atada a una nave Es un callado a hacerlo Eso significa que no es un Hacher Debe ser un Rider, entonces Debe ser... Debe ser Rider ¿Cómo atacará? ¿Bombardeo? ¿O un asalto frontal? Definitivamente debe ser algo De naturaleza física Bueno... Supongo que... Solo podré saberlo Solo me servirá para prepararme Contra... Para preparar una gran barrera física O bueno, muchas veces La cara de Shinji Se bla 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 Se brilló de rojo Al... Bla 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 Que vaya, se molestó Porque... Ya salen todos sus planes Una vez que sabes algo Acerca del sirviente de tu enemigo Tú puedes empezar a hacer planes Para derrotarlos Para derrotarlos Si ambos lados son fuertes Solamente los planes Eh... Quedan... Como importantes El resultado de la batalla Será obvio A eso se refieren Cuando el conocimiento es poder Ahora lo entiendo perfectamente Una cosa más Una cosa más Me pregunto si la armada invencible Debería ser relevante Para algo Es decir Otros podrían estar Empezando a buscar referencias a eso ¿No crees? Nivel 2 Con el intento final Eh... Patético de Shinji El se giró Y empezó a caminar A lejos Y... Por supuesto Miró hacia mi dirección Como no me estaba escondiendo Shinji me... Me miró directamente Oh my... ¿Estamos ahí todo el tiempo? No es como si tu puedas parar La armada invencible Digo, digo No, no Quise decir mi sirviente Mi sirviente No, no, no No dije armada invencible Como sea mi victoria está asegurada Nos vemos después Y trata de no decepcionarme Vale supongo que ahora me van a mandar a librería A buscar algo sobre la armada invencible ¿No? No, no A ver... Ojo ya te sabroso Vale que Obtener información es vital para vencerlo Bla, bla 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 Investiga Bla, bla, bla bla Bla, 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 bla. Antes de llegar a la vida vamos a hablar con esta gentusa. Intente enfrentarme a mis enemigos, pero el sistema Seraf me intervino. Todos valen la guerra y el amor. Si tú lo dices. Vale, esta es la sección de historia. Quita esa señor. ¿Un arma legendaria que blande pistolas duales? Hmm, podría ser Data Masamune. Date Masamune, perdón. Una pregunta complicada, chico, pero es interesante la tormenta de ideas. Para todas las posibles respuestas. Masamune, Date. Sección de literatura. ¡Deja de hablarme ya! Ah, no, o sea, esta era los deportes. Aquí hay un agente hablando. Un arma legendaria que ya, que ya, que blande pistolas duales. Hmm, eso me hace pensar. Billy de, Billy de, Billy de Kit. Billy el chico. Calamity Jane. No, lo siento, no, eso no está bien. Su sirviente no se, his servant doesn't look much like an all this west. Ah, no. No tiene una, una pinta del viejo este. Así que, ¿quién en el mundo puede ser su identidad? La idea de su sirviente. En cualquier caso, tengo que recuperar, tengo que revolver a mi propia investigación. Realmente, ah, no sé lo suficiente. Presionar select me está generada para ver el mapa. Hostia, eso está bien, saberlo, ¿verdad? Sección cultural. Arte y diseño. Acerca, ¿es en serio? Acerca de la mano invencible. ¿Hay un libro que dice eso? El nombre dado a un navío español durante lo que fue conocido como la era de la exploración. Cerca de 100 toneladas, naves de 100 toneladas y miembros de patrulla, miembros del equipo y todo eso de hasta 65.000 personas. Estuvo a punto de subyugar toda Inglaterra. A pesar del poder de su navío, España fue visto como el reino en el que el sol nunca cayó. Nunca se colocó, perdón. O sea, eso nos dice que debe ser español. Vamos a buscar Armada Invencible en Wikipedia porque... Nosotros tenemos el poder de internet, no como el protagonista. Armada Invencible es un término de origen inglés para referirse a la empresa de Inglaterra de 1188 proyectada por el monarca español Felipe II para destronar a Isabel I e invadir Inglaterra. El ataque tuvo lugar en el contexto de la guerra anglo-española de 1185 a 1624. El ataque fracasó, pero la guerra se extendió 16 años más y terminó con el Tratado de Londres de 1624 favorable a España. Felipe II decidió articular el ataque conjuntamente y de manera compleja desde los puros del litoral atlántico español, de Andalucía a Guipuscoa, pasando por Portugal, de donde partiría el grueso de la flota, Galicia, Asturias, Santander y Vizcaya. Y desde las posiciones españolas en los actuales Países Bajos. Se armó una gran flota de puertos españoles que recibió el nombre de Grande y Felicísima Armada. Las naves enviadas desde la península ibérica participarían en el combate, mientras que las fuerzas españolas que se alían simultáneamente desde Países Bajos con los tercios de Flandes se encontrarían entre el Canal de la Mancha y el Mar del Norte con las que habían salido de la península, con el objetivo de desembarcar en Inglaterra. Este vacío no pretendía la anexión de las cifras británicas al Imperio Español, sino la expulsión de Isabel I del trono inglés. Y respondía a la ejecución de María Estuardo, la política antiespañola de Peatería y a la Guerra de Flandes. Vamos a ver, Felipe II. El almirante de Castilla Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, pero murió poco antes de la partida de la flota, siendo destruido a toda prisa por Alonso Pérez de Guzmán, séptimo duque de Medina Sidonia, grande de España. Estaba compuesta de 127 barcos que partieron de Lisboa y de ellos 122 barcos penetraron en el Canal de la Mancha. Las turbulentes condiciones meteorológicas en el mar llevaron al náfragio de muchas naves. Sin embargo, 87 barcos, unas dos o tres de las partes de la flota, regresaron a España, sin haber cumplido su misión de adoptar las fuerzas inglesas y favorecer el ataque desde Flandes. En 1989, Inglaterra llevó a cabo una expedición militar para distribuir los barcos españoles que estaban siendo reparados en La Coruña, Santander y San Sebastián, así como iniciaron la destrucción antiespañola en Lisboa. Esta expedición fue conocida como Contra Armada y fracos son sus objetivos. Pues vale. Felipe II de España, llamado El Prudente, fue rey de España desde el 15 de enero de Bilón hasta su muerte en Nápoles. Bla, 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 bla. Basta como ejemplo la pérdida de una parte de la grande y felicísima Armada, llamada por sus enemigos la Armada Invencible, debido a un fuerte temporal que fue transformado en una victoria inglesa. Antecedentes, la estrategia, los planes de Isabel, cambio de mando de la Armada de la partida, Alejandro Fernesio, Duque de Parma, Almirante Álvaro de Bazán, la Armada se acerca a Inglaterra, Alonso Pérez de Guzmán, Duque de Medina Sidonia, la batalla entre la Armada Española y la fruta inglesa. Canal de la Mancha, la isla de Guay, derrota de la Armada Invencible, pintura de... Qué curioso, ¿no? La Armada Invencible fue derrotada. Otra tergiversación bastante común relativa a este episodio histórico es la idea de que la flota inglesa era muy inferior en número de barcos y de cañones a la española, y que, a pesar de ello, los ingleses consiguieron con su pericia y astucia de dotar a la flota española. Esto es absolutamente falso, ya que en realidad los barcos ingleses superaban en número a las españolas, a pesar de que la flota española superaba en tonelaje a la inglesa, y la flota española era, a priori, más poderosa. De hecho, la flota movilizada por la Royal Navy constaba de 226 barcos, aunque 163 de esos barcos eran mercantes. Entonces, la flota inglesa solamente consistía en 63 barcos armados, frente a 237 que componían la Grande y Felicísima Armada. En cuanto al número de cañones, la flota española contaba con 2,431 cañones, mientras la flota inglesa tenía aproximadamente 2,000 cañones. Individualmente, los barcos españoles estaban mucho más artillados que los ingleses. Pues conseguimos información, quizás no la que queríamos, pero es buena. No vamos a conseguir nada en la excepción de historia japonesa, porque es de España. Sinceramente, no sé, a mí como persona y como jugador, no sé realmente de qué me sirve saber todo esto. Yo puedo entender que es bueno saber la inteligencia de un enemigo, pero pues... Yo creo que no es Archer, debe ser Raider. Si tiene un barco o un avión, debe ser Raider. No es jinete, pero estás montando algo, ¿no? Así que pues vale todavía. Armada Invencible. El nombre dado a una nave española, lo que leí, ¿no? A una fuerza naval española durante el periodo de la historia conocido como la era del descubrimiento. Aquí le cambiaron ya. La armada Invencible consistía de un estimado de 65 hombres, sirviendo de más de un avión de guerra. Cada uno de ellos pesaba cerca de 1,000 toneladas. Pues vale. Aquí está la multimedia, ¿no? Que no puedo entrar todavía. Supongo que nunca se va a poder entrar. No, si está en la puerta ahí es porque en algún momento se tiene que poder entrar. Vamos a investigar un poco más antes de irnos a la arena de nuevo. Hay que buscar a Taiga porque tenemos ya su espada de madera. Su espada de Kendo. Así que supongo que nos dará algo por dar cera. Eso sí, no sé dónde está la parte mala. Si nuestro oponente sea tan malo para guardar saquedos como Shinji, nuestra vida sería más sencilla. Ok, sí, tú lo dices. O sea, vale. Pude investigar. Ya investigué. El navío, o sea, ya investigué. No en el juego, pero ya investigué por mi cuenta. Navío español. Armada Invencible. Debe ser un español a su sirviente. Pero, o sea, y dentro del gameplay de juego, ¿de qué me va a servir su... ¿De qué me va a servir a mí saber eso? ¿Dónde está Taiga? Hola, ¿sabes dónde está Taiga? No puedes entrar al coliseo durante un periodo de preparación. Un poquito obvio, pero bueno. Viene bien saberlo, supongo. Es que supone que Taiga aparece a veces, y a veces no. En algún punto del segundo piso, ¿no? En uno de esos lugares. Pero, pues no está. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo le voy a dar la espada entonces? Si no aparece. Vamos a ir a la, al, 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 al... Este, al... No, no está. Pues vamos a nuestra habitación. A meditar lo que aprendimos junto con Saber. Y nos vamos a la arena de nuevo. Pero... Bueno, pues entonces no hablamos y ya. O sea, me dices que consigue la información, la consigo, ¿no quieres que hablemos de la información? No, no quiero guardar. Déjame demolestar, por favor. Bueno, pues vamos a la arena. Supongo que nos van a dejar ir al segundo piso ahora. Que ya exploramos el primero. ¿O no? Vamos al primer piso. ¡Ah, claro! Como no se ha generado, aún no puedo verlo, ¿no? Al segundo piso. Eh, codicia y lujuria se combinan para brillante. No, terminé de leerlo de nuevo. ¿Y qué voy a hacer aquí ahora que estoy? O sea... Está bien. O sea, no sé qué hacer ahora, sinceramente. ¿Farmear? Pues vale. Yo farmeo si quieres, pero... Ah, no subí el nivel de... Ah, no investigué lo de subir las estadísticas de Saber. Se me olvidó. Supongo que va a llegar un punto en el cual voy a tener toda la información de este enemigo y voy a saber siempre su patrón, ¿no? Como digo, no subí las estadísticas de Saber. No lo investigué. Yo imagino que igual me lo van a decir en algún momento, ¿no? ¿Cómo hacer para subir las estadísticas de Saber? En algún momento me lo tienen que decir, porque no soy mago para saberlo. ¿Y qué quieren que haga ahora? O sea, ya conseguí todo lo de este lugar. No, no, es el de... Cambié su patrón a uno que casi nunca usa. Es que me tomó medio por sorpresa. Todos sus patrones se impidan igual. No muere. Ah, un punto de vida se quedó. Pues vamos a farmear un poco. Quizás nos ejecutamos con Cindy de nuevo, ¿no? No tendrá sentido que estuviese aquí, sinceramente. Si pongo Select, puedo ver el mapa en grande. Hostia, eso está bien. Eso está bastante bien. Pero no puedo ver a los enemigos. Eso está mal. No, no va a poder saltar. No, no va a poder saltar. No, no va a poder saltar. No puede ser Archer. Siempre estaba el mapa ahí. No sé por qué tenían la sensación de que estaba del lado derecho, ¿no? Del lado izquierdo. Pero bueno. Si ataca tiene que ser afuera es este. No, no. No, no. Tornamos a esta. Ataque y defiende Lo mismo de antes Vale, parece que este enemigo ya tampoco es un gran problema Solamente el problema es Chris Que no tenemos todos sus comandos Sus patrones Nos gustaría saber cuánta vida recupera el este Así que vamos a perder como 300 de vida Y ya nos curamos después Ahora no vamos a curarnos para nada Esa es mi idea, por supuesto También he sido que tampoco voy a estar aquí tanto tiempo Si no vamos a hacer nada tampoco Tampoco es perder el tiempo así Por perder el tiempo Que está bien farmear Pero hay un límite del farmeo Llega un punto en el que ya dices Espérate, espérate Ya no puedo seguir farmeando todo el día Se protege entre el ser y ataca a Ikiri Es el de siempre Patrón número 2 Tampoco es solo Tampoco es De hecho sí que nos está subiendo de nivel, porque de hecho si vamos a status, aquí podemos ver la fuerza, fuerza 16, defensa 16, agilidad 15, magia 13 y suerte 15, y eso nos está aumentando que nosotros estamos subiendo de nivel, si veía que realmente Saber no está subiendo de nivel con nosotros, solo nosotros estamos subiendo de nivel. Ya para confirmarlo, que solo estamos perdiendo el tiempo prácticamente. Vale, vamos a tratar de conseguir todos los patrones de ese enemigo, ataca y break, eso puede ser cualquiera de los dos y el tercero. Ataca, defensa, ataca, ataca. Espera, puse break, ataca, break, golpe extra, break, ataca y break. Ataca, ataca, vale, era el tercero. Es que no hay forma de diferenciar lo más que está viendo el último. Vamos a suponer que es lo mismo. Nada, en realidad el Krix ya no es tampoco un gran problema Bueno, una que otra vez nos la lía Pero ya lo estamos manejando bastante bien en realidad Un momento, por favor Un momento, por favor, un momento, un momento, un momento, un momento, ya está Que ese enemigo sí le divierte Pues claro, sino que te hace daño prácticamente ¿Cómo podría usar los skill points? En multimedia, en la capilla también podría ser O podría ser también en el supply room Que todavía no me dejan pasar, supongo que en algún momento me van a dejar pasar Y van a decirme, oye, aquí puedes subir las estadísticas de tu sirviente Y yo voy a hacer como de, ¿y por qué no me dijiste antes? Que llevo tres horas sin saberlo Ya me lo podías haber dicho antes, ¿no crees? ¿No crees? A ver, vamos a subir un nivel A ver, vamos a subir un nivel más y ya nos vamos al siguiente día Y si nos pueden hacer un poquito más de daño, pues puede hacerse todavía Si no, tampoco lo voy a intentar Supondría que son 200 de vida que recupera la curación Pero nos vamos a intentarlo, puro break Atinamos No todavía puede hacer me break aquí No, si atinamos Para usar puro protección Asentamos de pura suerte Vamos a hacer lo mismo Nos va a golpear No hay suficiente daño Cuando salimos de la arena recuperamos toda la vida, eso es un poder de tenerlo en cuenta La animación que hace Saber cuando hacemos este giro, es medio extraña Pero bueno, que mata Enfréntate a mi Creo que subimos el nivel si enfrentamos a estos dos enemigos Eh, hazme daño, me da igual De hecho creo que me hagas más daño Bueno, luego voy a atacar 27 damos Vamos a ver el primer patrón Ataque, protección, protección Break, ataque, protección, protección Va a chocar, nada es el daño Creo que no es ataque y es break realmente, lo noté mal Es GG, bebé, GG No fue crítico No, no, subí ¿Cuánta vida tiene? 512 Si recupero 200 no es suficiente O sea, si recupero 200 me llego al límite de vida Es que vamos a... Aferramos a la mosca esta y a ver si nos hace más daño Que lo más seguro es que sí Ya cuando se descubrimos si eso no es 200 de vida lo que recupera la curación o no Como digo, siempre viene bien saber esa clase de detalles chiquitos Para tener un control constante de cuánta vida estamos recuperando Y no perder Y no perder ¿Cómo se? Y no perder Objetos algo tonto, vaya Provisiones Y no perder provisiones Es la palabra que estaba buscando Si tan solo apareciera la mosca Ataca en quinto Así que puede ser cualquiera de los tres Vamos a suponer que es el de siempre Atacamos, defendemos, defendemos, defendemos Atacamos Atacamos Pero el último turno va a ser el que nos va a fallar Porque si es uno o es otro Así que aquí viene el golpe Atacamos completamente Ahora que hace Termina de ataque Supondremos que es el último El que nunca usa Para que nos haga un poco de daño Le atinamos Le volvimos a atinar Hizo el último patrón El que nunca hace No esperaba eso sinceramente Va a morir Pues nada No sabremos No sabremos Cuanto día recuperar La curación Ah bueno Ahora que subimos el nivel Así que vamos a poder usarlo Hostia recupera No Recupera más de 200 Debe recuperar 300 O algo parecido Recuperó más de 200 220 y tanto recuperó 250 o 300 Entonces vamos ya Solo estamos farmeando Y ya estamos bastante Rebeleados Ya tenemos información suficiente Pero necesitamos descubrir lo de Cómo subirnos esos skill points O cómo usar esos skill points Vaya que tengo como 18 ya Tenemos la segunda información Está durmiendo Saber Curioso Tenemos diferentes plantillas para guardar Eso también está bien Vale Quedan 3 días Mediodía del día 4 Qué raro que estemos en el mediodía Y no en el evening Como siempre Caminando a través del campus Pude ver Pude ver Pude ver a varios NPCs Que aparecían Que parecían estudiantes Ocupados Entre los amos No solamente Los NPCs se miraban Un poquito diferente Pero sus Alredores también se veían Un poco fuera de lugar Tal vez sus El peso de sus almas Hacia ellos Esta batalla también está Haciendo Cadenas de datos variables Con un pequeño grupo De amos Estrobando por ahí Una persona podría Bla 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 Oh miren Es el señor Y su sirviente Y aquí es cuando me arrepiento De haber jugado a Fate Extella Porque este es Gawain Este es Gawain Es categoría Saber Y tiene el poder del sol Oh eres tú Así que realmente Calificaste al torneo Como tal Creía haber Creo haber remarcado Que nos volveríamos a encontrar Es Leo La fuerza de su presencia Es tanto Shua 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 Aparencia inocente Pero bla 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 No está solo Detrás de él está Una figura Una sombría Con una aura de fuerza La figura Tiene una armadura Y está armado con una espada Su aura hace Su aura debe ser Es una sirviente Es una sirviente obviamente ¿Es Gawain? Oh He explicado Le valió Directamente dijo Ah Este es Gawain ¿Lo conocías? Este es la mesa redonda Gawain Un saludo Hostia Hostia Pues vale El reino El reino El reino Sonrisa Bla 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 Ejemplar de caballero Sid Gawain Uno de los caballeros de la mesa redonda Mencionados en líneas del rey Arturo Se dice Se dice que sus progresas rivalizaron con las del rey Arturo y su espada sagrada Como un poder igual a la de Excalibur Es obvio que es un sirviente de clase Saber No será muy difícil aprender sobre él Aprender un poco más sobre él Tal vez pueda descubrir su debilidad Estoy seguro que Leo Está atento Sabe de lo que De cuanta información me ha dado Pero no le parece importar Es obvio que él escogió No ocultar su bla 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 Para él es algo el destino para ser revelado Así que bla 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 A este punto de vista su victoria está asegurada Así que le da igual a los demás Entonces Disculpe Te deseo Si No 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 Pelea con honor y orgullo Adios Galwayne Con una Con un aura ¿Cómo se dice? Polit Correcta Amable Gentil Leo y sus sirvientes se fueron Dejándome medio tonto Ah, tontado Me gusta cómo aparecen de la nada ¿No? Como que Aparecen así Como si fueran fantasmas Leo sabía que bla 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 El poder del santo grial Ajá Que su poder como magos son mayores que los de Leo Tengo el sentimiento de que Leo tiene un poco de bla 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 Tengo el sentimiento de que Leo tiene un poco de bla 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 bl Ok Todos dicen que es muy importante saber la identidad del enemigo pero pues como que me da igual a mí Bueno, que vamos a la librería donde está Mato Porque está ahí, pues quién sabe Pero, pues gracias por decirnoslo, supongo Hola Que nunca podrás ganar la victoria si sigues huyendo Como sea, enfrentarte a un enemigo Del que tú no cosas nada Es también una locura En esta guerra la información lo es todo Para vencer a tu oponente, aprende todo lo que puedas sobre ellos Su clase, sus habilidades, incluso de su historia Cuanto más información tengas, más fácil será crear un plan Para predecir las acciones de tu oponente Por ahora, ¿por qué no vas a la librería? Debe haber un tesoro de información ahí ¿Tú cómo dices esto? Por ninguna razón, realmente Yo solamente tengo el sentimiento de que tú podrías venderte arriba Mato es un idiota, es un tonto Es un idiota, pero él ha ganado antes Así que Lo que va a ser más fácil es si lo vences ahora De cualquier manera Haz tu mejor esfuerzo He aprendido un poco de cosas sobre los sirvientes de Shinji y de Leo Y probablemente debe escuchar a su consejo Y ir hacia la librería Otra vez ¡Talga! ¿Dónde estás? ¡Maldición! Vale Ahorita voy a la librería Espérate tantito Vamos a ir de nuevo a la azotea Aquí nunca hay nada Pero bueno Yo siempre vengo por si acaso Nunca sabe Cuando va a haber una chica que viene a suicidar Y hay que salvarla Para iniciar un nuevo romance Voy hasta el final Seguramente no hay nada Pero yo igual lo intento No hay nada Kotomi está desaparecido también Le encanta desaparecerse A la gente le gusta desaparecer Tampoco hay nada Aquí está el multipedia Que no hay nada tampoco aquí Aquí está la chica esta Debo encontrarlo Al profesor que me habló O del que me hablaron No son muy bien No son muy seguro De lo que se refiere con eso Por ahí vine, ¿no? Así que vamos a ir a la librería ahora Pareciera que los pisos se abren Entre las pruebas ¿Has checado el segundo piso aún? No, no me he dejado ir Lo tengo, lo tengo Conozco la clase del señorita Y la victoria es mía Ja, 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 ja Eh, by the way Vi a Shinji caminar hacia algún libro ¿Puedes creer que realmente lo leyó? Acerca de piratas Acerca de Gawain Uno de los caballeros mayores Mencionados en el ciclo de Arturiano Y bla, 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 bla Rey Arturo Igual en la vida Al Ancelot Él sirvió como consejero de Arturo Él fue At odds with Lancelot Due to his legend of the Gawain Brothers Fue cercano a Lancelot Por los hermanos de Gawain Debido a su nobleza Y su impetuosa juventud Él se colocó He plays family He plays a Bob Él ponía a la familia ante todo Fue La ira de Sir Gawain Y de Lancelot O sea, sí Que eventualmente Dejó que el rey Arturo Cayera Fue en batalla en Camplan Donde Sir Gawain cayó Por la mano de Slain Slain es como matar Matado por Sir Gawain Sí Por si Lancelot Traición Por lo que veo ¿Vas a decirme algo? Cuando tú estás saliendo Usa un retorno de cristal Oh Vea la entrada Ah, aquí está Leo Hola Leo Eh, sí Sí, gracias Claro Explícame Debe disculparme Por mi asunción Injusta No, sí No, sí Quiero que me expliques Por favor ¿Qué es una realidad? Un círculo de realidad Una esfera de realidad Es una técnica De un espacio transformado Dentro de diferentes En un diferente espacio Algunos elementos Son capaces de generar Esferas de realidad Pero toman mucha energía Para crear una Así que la mayoría de ellos Solo duran unos cuantos minutos La escuela Ha usado Blablabla Todas las escuelas Son una esfera de realidad Creada por el Santo Grial Todas son Realidades diferentes La escuela La arena El coliseo Todos están separadas realmente Creadas por la Magia increíble Del Del Santo Grial Para darte una idea De qué tan poderoso El Santo Grial es Inclusive Las supercutoras Más avanzadas No pueden sostener Una esfera de realidad Tanto tiempo Todo por eso En la guerra Por el Santo Grial Tienen sus memorias Pienes sus memorias A alentar Y Blablabla Blablabla Tienen cuatro días Para darse cuenta De lo que está pasando Está mal Si no Pues bueno Es una prueba básica Para blablabla Mister Fujimura Y Issei Ryudo La Taiga Y el señor No son Amos Ellos son NFS Con redes específicos Pensamos que no Did not break free Atemato 50 Gracias Aquí está Shinji ¿Qué onda? Blablabla Le voy a ser el mejor lugar Para encontrar información Todos Hay No Se todo acerca de ti Así que espero que Veas con todo acerca de mi Pero Si usaste acerca de mi Blablabla Parece que tuviste un problema Encontrando el libro Que buscabas Desafundaban para ti He tomado todos los libros Que hablan sobre mi sirviente Y los escondí Creí que así Tendrá más diversión Escondí todos En algún lugar De la arena Vale Vamos a seguir Investigando Eh Por fin Mi armada Espada de Kendo Realmente le entro Gracias ¿Me vas a dar algo? Odio pedirte esto Pero necesito otro favor ¿Crees que puedas Encontrarme Una cosa más? Claro ¿Por qué no? Una mandarina Eso En el segundo piso De la arena Ah mira Nos va a dar Decoración ¿Me puedes decir Cómo funcionan Los skill points Por favor? Eh He ido a la capilla Sí Pero no puedo hacer nada El sistema La jurisdicción Aún no Peneta tanto Pero tú puedes Mejorar la fuerza De tu sirviente Ahí Bueno Ya te he dicho Ve a hacer Tus cosas Bueno ya sé Donde tengo que ir Entonces Ve a Shinji cargando Un montón de libros Vaya Él es un libro abierto Claramente Claramente Los escondió Lo que Los escondería Los escondería En la arena No tiene sentido Vale Que voy a ir Que voy a ir a la capilla Para mejorarme Ellas no actúan Ellas no actúan como Como hermanas Porque están aquí De todas formas Si me dejas moverme Aoko Aosaki Ey Bienvenido a la capilla Estás aquí Para realizar Una alteración De alma Si Oh Tú estás aquí Que Que es Raro No puedo recordar La última vez Que olvide algo Ok Bueno No es como Si ustedes importaran Y entre más Cosas Bla 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 Es mejor decir Bienvenido al Edén Del Este Asumo que estás aquí Para una alteración De alma ¿Alteración del alma? ¿Qué se supone Que significa eso? No tengo No tengo ninguna pista De qué responder Así que ellas hablaron Continuaron hablando No sabes que es La alteración del alma ¿Verdad? Pero una civilista aquí Que amateur ¿Alteración del alma? ¿Qué es eso? ¿Preguntas? Para bueno o simple Es el vínculo Que tú tienes Que tu alma Tiene con tu sirviente Cuando un El rango De un amo Incrementa Tú puedes fortalecer El vínculo Eso está hecho Hackeando En Eso se hace Hackeando Cada una de las almas Y surgiendo En qué mejorar Vaya Stats No Tal cual En tercera edad Tú puedes mejorar Usando skill points Y bla 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 En adicional Alguna vez Aguanta Acepta Número Of skill points Is usado Y 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 usado Misión Y usado Y usado Y usado Y uh Y usado Y usado Ah, vale Los codecast A ver La hermana de cabello rojo Parece menos útil Es menos que inútil En realidad, es more Aoko, Aosaki Realmente no está ahí para una cosa particular Incluso un pseudomago como yo se puede fijar en eso Por alguna razón, pienso que todas las cosas relacionadas a silvestres Están preservadas por Toku o Aosaki La de azul ¿Qué es eso? La razón de Aoko Vale Es decir, 10 veces Tanto así Ajá Que se enojó Bla, 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 bla Vale, que ella solo está aquí para vigilar a su hermana Ella es la que hace la alteración del alma Sí, vamos a hacerlo de la alteración Vale, tengo que mejorar Fuerza, defensa, agilidad, magia y suerte Y ya, ¿no? Iniciar la alteración Tengo cuantos puntos, 18 Aumenta el daño que haces al enemigo Disminuye el daño que tomas de los enemigos Estabiliza los stats Aumentando la velocidad de habilidad Aumenta la habilidad mágica Disminuye el daño de magia O sea, eso es como Suerte Aumenta el ratio de golpes críticos Y la defensa cuando estás en Geofardi Así lo voy a dejar Fuente de los santos Conseguimos una nueva habilidad Vamos a mejorar esto Agilidad, magia y suerte No, ¿sabes qué? Vamos a bajarle magia Vamos a subirle Agilidad y a suerte Porque la magia como que no me viene de todo bien O eso siento yo, por lo menos O vamos a bajarle a una suerte Y vamos a subirle una magia Para que quede así 6-6-3-1-2 Por ahora Lo fuerte ha aumentado La fuerza ha aumentado Subimos veo de pétalos Sí, como se ve que se ha vuelto a un nuevo rey. También, muy bien. ¿Y el siguiente? Es el lugar de la salvación de yoga. enemigo maná usado 40 digo 30 para 30 pero leí 40 previamente leí 30 había algo que estaba ocurriendo en el jardín cuando me fui a ver viají y causado problemas de nuevo puede ser que se está haciendo la capilla después de enojando a un ángel una capilla es para una es para una reflexión en silencio no sé cuál es no sé quién sea tu dios pero debes por lo menos saber eso soy ateo lo juro por dios siempre creí que los japoneses eran 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 amables eran correctos como se dice la palabra es que no me acuerdo qué es la palabra polit no es amables es corteses gracias educados parece que me equivoqué dejar este lugar por ahora las puertas al paraíso permanecerá encerradas para los que no creen para los no creyentes puede ser que en tu bla 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 en tu necesidad de aprender a pelear obviaste cómo obviaste a aprender sobre dignidad y respeto vamos a ir hacia la boca ya vamos a hacer a la arena prácticamente ahora vamos a pasar a la nada más a nuestra a nuestra habitación para conseguir hablar con saber la segunda ya haber sido generada en su piso vale se encuentra el problema que son las 11 ya ya debería dejarlo pero vamos a solamente su piso y ya nos dejamos hablamos con saber guardamos la partida y vamos a la arena ah vale cuando sale el simbolito de que tienes que hablar con saber cuando tienes que hablar con saber no puedes hablar con no 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 solamente tienes que hablar con saber siempre saber miraba solemnemente mis dios estaban la fuerza bla 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 mi pregunta acerca del santo grial la guerra ha comentado desde que el momento que hice contacto con saber y la guerra con un lado y aún no sé nada acerca de ella de quien es ella es una chica saber por qué es tan imperio tan imperiosa es una buena oportunidad para preguntar bien no hay una pregunta sobre la de nombre porque no me iba no 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 iba a contestar y lo otro pues como que era más ofensiva o ofensa no en cambio esto ves como ven se refiere a su forma física o su espíritu su alma porque obviamente ahorita por ejemplo parece mujer pero ya les digo yo que no es mujer en su forma física eso fue inesperado yo pregunté porque ella parecía un tener una hora masculina y un tono y un tono de voz diferente así que pensé que quizá ya era ella había crecido como un chico que era una mujer pequeña pero con una determinación superior a todos no se hagan en cuenta que es una forma que no se hagan en la que no se asusten a la que no se han dejado en la que no se hagan en la que no se hagan en la que no se han perdido y no se han quedado en la que no se hagan en la que no se han perdido ok, ya he aprendido una cosa no, a partir de ahora me aseguraba de no describir a ser como pequeña eso sí valoro mi vida y luego en la que no se les acerca de la humanidad pero es una cosa de la humanidad Con su forma física se refiere a su forma actual Su espíritu se refiere a su forma De héroe heroico Mitad de mitad supongo Ok Su acciones grandes Y su actitud brusca Imagino que ella tenía el valor Acerca de todo eso Mi núcleo era una misela Eso significaba que Su espíritu guerrero Pero bla 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 Y luego Y luego Es una魂 Esto es un cuerpo Es un cuerpo Es un tipo de forma de vida Es un tipo de forma de existencia Es un tipo Es un tipo de forma de vida Pero yo Es un tipo de forma de vida ¿Dónde? ¿Espera qué? Vale Que ella ama las Bueno, ella Saber ama las cosas hermosas Sin importar el género En otras palabras No te voy a decir quién es Y cállate ya Parece que es mejor No seguir más allá de esto Vamos a guardar la partida Vamos a ir a la A la arena Y vamos a dejarlo ya Después de acabar la arena Por supuesto Tenemos que explorar todo el segundo piso Pero yo Yo diría que nos va a ir bien Nos va a ir bien Aparte hay que conseguir Los libros ¿No? Vale, eso es nuevo Vamos a ver cómo genera Eso va a estar cargando el juego ¿No? También puede ser Nivel de arena 8 Y lo mismo Segundo piso De la misma zona Siento un aura Bla, bla, bla Deben estar por aquí En algún lugar De cerca De uno que todos Si desatacan Desde por detrás Así que regresamos al campo Dice que Dice que Shinji también está por aquí O eso entendí yo Pero que hay que encontrar el libro Porque si no Nos va a ir mal la cosa Ojo Ojo que ya no hay fuentes Ya no hay fuentes Vamos a poner nuestras notas Ok Si ataca debe ser el segundo Vale, hago mucho más daño ahora Hago mucho más daño ahora Se nota el daño Se nota la subida de daño Está bien Vamos a ir por acá Se nota un montón la mejora de daño Y aparentemente si Las modas solo están en el primer piso A partir de aquí Ya no vamos a conseguirlas O quizá tal vez Siempre están en el primer piso De cada nivel ¿Esto qué será? Bueno, no hace daño Vamos a verlo Por lo menos Es un muro por ahora Muro infraciable Lo llamaremos por ahora No buen amigo Viper Se protege Se va a usar Break, break Protección Ataque, protección Ataque Se va a proteger Ahora Atacó Se protegió Break Defendió Y break Podría ser lo mismo Así que vamos a hacer lo mismo De nuevo A ver si conseguimos algo Se protege Y muere Lo mismo De que ya somos más fuertes O de que Seville ya es más fuerte Es que me da menos tiempo Para analizar los patrones del enemigo Activa este switch Sí, por qué no Abriar la puerta de entrar Sí Tal cual Vale, me gusta Vale, me gusta La mazmorra Esto cometa con la anterior Así que está tal cual No hay Una pequeña sala Supongo que la Esta cosa Para regresar Para salir de aquí La cuerda De huida Esto por qué está aquí Es más que nada Para que Si estás muy débil Te puedas subir Hostia, hostia Nuevo enemigo Nuevo enemigo No, para que O sea, aumenten mis cosas Porque si no Estaría muerto ahora ya Se llama Cluster Horn Y va a defenderse En el segundo turno Defensa Romper Romper Ataque Defensa Ataque A ver qué hace Ataca Defiende Atacamos Atacamos Defendemos Break Y ya está A, G, A A, G, B Ese es diferente Al anterior Vamos a atacar Defender Defender No, vamos a hacer Lo mismo que antes Defensa Romper Defensa Defensa Eh Defensa Romper Defensa Romper Rotura A ver qué hace Rompió Rotura Ataque Defensa Ataque Ataque Y no supimos lo último Te desconocio Y esto Está aquí Roto Hola Ah vale No había visto Vale Pues seguimos por aquí Entonces La vida Ojo con la vida Hostia Como cura esto Cura un montón Mejor uso El objeto Cura más de 300 De vida Entonces Cura como 400 Quizá Ahorita voy a contar bien Tenemos como 200 ¿No? Sí Como 300 De vida Vale Viper Es diferente al primero Así que vamos a usar ahora Si se va a proteger Si antes se protegía Ahora va a ser break Vamos a atacar Vamos a usar break Defender Defender Y dos roturas A ver qué pasa Nuevo patrón Se defendió Atacó Rompió Rotura Protección Y protección Vale Puede ser el primero O uno nuevo En este caso vamos a Rotura Protección Rotura Ataque Rotura Ataque Protección Ahora va a atacar Oh Se murió Entonces no va a atacar Dos caminos No siempre vamos a poner aquí Tal vez me arrepiento de esto Me arrepiento Espera ¿Qué? Vale Ahí está El libro que Shinji Desesperadamente Escondió Parece ser algún tipo de diario Escrito por Algún lado Alguien Es tan viejo que La tinta empieza a desaparecer Pero soy capaz de leer El nombre del navío De Golden Hind El nombre De una isla De varias islas Ajá Una nave pirata Puede ser constituida Con un hada Programa poderoso Shinji obviamente Antes no fue capaz de borrar El folder Y tuvo que esconderlo aquí ¿Por qué no? 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 Saber ¿Cómo fue que llegamos aquí? Aumenta el 30 Los maná Muestra la información del oponente Ok Pierdo 20 de maná Pero consigo una nueva vida Ah vale Por aquí Un camino secreto O sea que ahora Tengo que tener cuidado Con los gemidos secretos también Vale Eso lo voy a tener Lo voy a tener en cuenta Ok Puede ser cualquiera de los dos Vamos a suponer Que es el primero Así que vamos a Rotura Protección Bueno vamos a Nada de suponer Vamos a usar estrategia Si hago el primero Ahora yo haría Rotura Ataque Rotura Ataque Si me equivoco Voy a Golpear A golpear Aquí va a haber empate Luego Voy a atacarle Luego lo voy a atacar de nuevo Y luego me va a atacar a mi Entonces yo recibiría un golpe de daño yo Y habría un empate En cambio si hago lo del segundo Hago dos golpes Aquí me atacaría Y me ataca a mi Atacaría Y le hago daño Lo rompo Y Atacaría Y ya veo Empate Es lo mismo Perfección Ataca ahora No No G G Break Ataca Y murió Desconocido Desconocido Es un nuevo patrón Pero Se que el agua tiene que estar viendo A Hostia Hola Voy a curarme cuando lo vi Pasado en el nivel de matriz de información Tú serás capaz de ver más acciones de tu oponente Que tu oponente escogerá Ah por eso cuando tenemos cero No podemos ver nada Ahora tenemos dos Podemos ver dos Quizá Asegúrate de que la información que tú tienes Está Y planear una acción Que bla 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 Voy a tu oponente Matriz nivel 2 Así que Vamos a mostrar Dos Ok Si ataca dos veces Es un nuevo patrón Porque yo no lo tengo No tengo ese patrón antes Vamos a A usar una enil Aquí Velón de pétalos Inflige daño físico ¿Eso sería atacar? ¿O como cuenta? No No funciona lo de mostrar la información Qué raro Decía R ¿No? Entonces vamos a usar esto Vamos a defender Luego no sabemos qué va a hacer Así que vamos a volver a defender Luego vamos a hacer No Una rotura Un ataque Una defensa Y una rotura más Sí A ver qué pasa Entonces Ataca Luego Rotura Extra Cuidado Se defiende Ataca Y ataca Va a ser un codecast En este turno Hostia ¿Cuánto vida tiene? Ah bueno Es que da igual Porque tiene Porque son tres turnos De combate Si se defiende Se ataca ahora Vamos a suponer Que es el de antes Y si no Ahorita vamos a Vamos a perecer mucho No sabes qué No voy a Aquí no usas eso Todavía no No Espera Espera Perdón 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 Acceso al codecast Que va a venir bien A este momento Por si me equivoqué Recuperar más vida Vale Pues Va a atacar ¿Los look? Suerte aparentemente Ataco Me cure Ataco Ataco Y ataco Y no Eso fue rotura Ok No No Eso es nueva ¿La habilidad Cómo cuenta? ¿Como un comodín? ¿O cómo es que funciona Esto? ¿Se nota que físico Es como atacar? ¿O cómo es que funciona? No sé cómo funciona Y sí Bajo mi suerte El cabal me da Absolutamente lo mismo Vamos a suponer Que va a ser lo mismo Que de antes Y si no Pues ya estamos preparados Para Describir el nuevo Ok ¿Qué pasó? Me quitó El ataque Fue uno nuevo Vale Hasta ahí llegó Hasta ahora tengo ya Seis patrones Esto está rotísimo Ajá Es una nave Obviamente Basada en la batería De la nave Que hemos revelado Su poder Su vehículo Es avanzado Que significa Que sin duda Es un rider Eso ya lo sabré yo Pero bueno Gracias Pero gracias De todas formas Por descargar Lo obvio Saber Ahora que hemos conseguido El libro Que intentó esconder Vamos a dejar Este lugar Sin ningún problema Entonces podemos ir A obtener el trigger De hoy Y regresar A descansar Por el día Lo que considero es mejor Lo que considero mejor Pues vamos a seguir Vamos a seguir farmeando Por supuesto Saber No lo dudes A ver la info Para que me deje De salvar Raider Tiene logbook Y anti-magia Vamos a terminar Explorar el área Porque viene bien Explorar Siempre viene bien Explorar Tenemos bastante vida Todavía Así que no me preocupo Por eso Tengo que comprarme Juegas Para conseguir maná ¿Cuánto dinero tengo? ¿Dónde veo el dinero? Ah ya veo Hostia Tengo un montón Es más dinero Del que creí Que habría Del que creí Que tendría Un nuevo enemigo Bueno no No es nuevo Es un viper Rotura Rotura Y protección En quinta Rotura En tercera Y protección En quinta Debe ser el segundo Entonces vamos a Vamos a proteger Vamos a dar un skill Para ver como funciona Luego va a atacarnos Rotura Rotura Velo de rosas Esto se protege Y pierde menos daño Ok Vale Quiero ver como funcionaba La vida Tengo que tener los ojos abiertos Por si hay algún camino Oculto Son Kriegs ¿No? Ataca en quinta Así que Cualquiera de los últimos Tres En este caso Vamos a Suponer que es el segundo Y vamos a Atacar Defender Atacar 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 Defender Defender No era ese No era ese Es el primero Pauble break Pauble break Y va a atacar de nuevo Era el cuarto Está muerto ya ¿No? Eso es lo que se puede hacer No es 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 Esto conecta con el camino de antes Por lo que veo Se protege, debe ser el tercero O uno nuevo Protección, protección Ah, de hecho no lo tengo completo No sé qué hace aquí Vamos a usar otra protección Y otro ataque más, a ver qué pasa Se protege Se protege Usa break Extra golpe Y está muerto ya Así jamás voy a descubrir qué es lo que hace después de eso ¿Qué onda con el camino sin salida? Ah, es para que te atrape Por si estás huyendo de Shinji Para que te alcance, ¿no? En algún momento Vale, entiendo Mecánica de juego Cuarto y sexto Cuarto break, sexto ataca Cuarto break, sexto ataca Debe ser el último O el antepenúltimo Vamos a suponer que sea el último No matinamos Nos matinamos Buena nos va a golpear Ah no, ok, tenemos el Saturno ¡Vamos! Ahí está la... lo que quería Taiga Ahí luego se lo damos ¡Vamos! Routura, rotura y rotura Puede ser cualquiera, otra vez Tomás, creo que muere antes de que lleguemos hasta acá. Subir la estadística, sí que fue un punto importante, la verdad. Sí que fue un gran cambio, ¿eh? Hostia, un enemigo de esos feos. ¿Me curo antes de entrar? Eh, tengo un montón, ¿por qué no? También me voy a haber cuidado dentro, pero bueno. Clusterhorn. Hace break en tercero, es una nueva cosa. Vamos a protegernos, protegernos. Aquí vamos a usar ataque, rotura, rotura de ataque. A ver qué hace. Ataca, protege, break. Ataca, protege, y break. Break en cuarto, eso no lo hago también. Vamos a hacer algo parecido a lo anterior. Aquí puede ser cualquiera. Aquí vamos a usar este, este. Y a ver qué hace. Break. Ataca. Protege, break. Ataca. Ataca. Ataca en segunda. Podría ser el segundo o el cuarto. Ambos empiezan con ataque. Bueno, con break suyo. Luego un ataque suyo. Luego una protección. Y aquí ya cambia. Podría ser un ataque o un break. Y luego ataque seguramente. Así que vamos a usar. Vamos a suponer que es el segundo. Y que va a atacar. Vamos a proteger. Y aquí tenemos desconocido esto. Aún no descubrí que era esta. Así que vamos a suponer que es un ataque. Y vamos a protegernos. No. Que es un ataque. Y que es una defensa. Vamos a romper. Break. Ataca. Se protege. Ah, está muerto. Da igual. Fue buena idea. Suena mucho eso. Hoja de exorcista. Aumenta en 15. Hace daño. Y stunea a... Damagen Stun versus anime skin. ¿Esto cómo funciona? Por cierto. Vamos a buscar un enemigo. Para ver cómo funciona esto. Ojo. Vamos a hacerlo afuera. Cácero. Nivel 8. Qué inútil es esto, ¿no? Eso es como... Como súper inútil. Pierdo mucho su MP. Pero consigo una vida que se me hackeó. O sea, me deja ver el nivel. ¿Eso de qué me sirve a mí? Aparte de saber el nivel que tiene. Es como de, pues bueno, gracias. Pero, ¿y qué? Cuarto ataque podría ser el primero o el segundo. O el tercero. O sea, podría ser cualquiera. En primer lugar tiene dos... Es más probable que haga un ataque con A. Vamos a proteger. Vamos a suponer que es el primero. Y ahora vemos qué hace. Ataca. Protege. Ok, es el tercero. Break. Ahora va a atacar. Ahora va a protegerse. Y ahora va a hacer Break. Sí. Y con esa morena. Lo de hackeo solo funciona en combate. Ah, ahí va. El trigger. Perfecto. No puedo ver el mapa sin más grande. Inflige daño y stunea versus a una habilidad del enemigo. O sea, hace daño y si el enemigo usa una skill, lo stuneo. Es lo que entiendo, ¿no? Vale, entonces no lo voy a usar todavía. No es que me sirva mucho. Por ahora no, por lo menos. Protege, rotura. No tengo esa, no tengo esa patrón. Es nuevo. Protege. Se hace rotura. Luego podríamos, no sé. Por ejemplo, vamos a usar rotura también. Luego protegernos. Es más probable que se proteja. Bueno, no es más probable eso. Suerte realmente. Se protege. Hacia rotura ahora. Y ahora va a atacar. Protección. Rotura. Y eso fue un ataque de doble, creo, ¿no? O fue un break. No me acuerdo. Lo vamos a suponer, creo que no sé. Si es break, supongo que va a ser lo mismo que antes. Se protege. Uy, me equivoqué. Me equivoqué la vida. Podríamos haber muerto ahora. Menos mal que sí hizo, o sea, que está haciendo lo mismo. Creí que había curado. Creí que usé la de curación. Estuvo cerca, ¿no? Vamos a dejarlo ya aquí. Exploramos prácticamente todo el área, por lo que vi. Así que eso fue todo por hoy. Vamos a irlo dejando. Ya voy esperando mis notas. Vamos a guardar la partida. Y aquí lo dejamos por hoy. Un stream bastante más largo de lo normal. Mañana stream también, por cierto. Ayer no hubo, pero hoy sí. Mañana también va a haber. El sábado quizá no haya. Ajá. Pero no podemos ganar solamente con, con haberlo, es, con, con información. También tenemos que entrenar. Nos faltó explorar un poco, por lo que veo. Ya exploraremos más en el de mañana. Ahora sabemos que es un Raider. Sí o sí. Aunque bueno, eso ya lo sabido. Desde hace como dos días, pero bueno. Eso fue todo por hoy. Vamos a guardar la partida, como digo. Y eso fue todo. Hasta la próxima.